... ...hoy para nuestra entrevista nos trasladamos... ...hasta el Convento Santuario de Loreto... ...en Espartina, Sevilla... ...porque vamos a estar con don Carlos Amigo Vallejo... ...él es el Cardenal Arzobispo Emérito de Sevilla... ...que gracias al Santo nos vuelve a reunir... ...pero antes de nada y como siempre... ...le damos la bienvenida a Testigos Hoy... ...bienvenido a nuestro programa. Encantado de estar aquí en Canal Sur... ...y en este programa y tener ocasión de llegar... ...a tantas y tantas personas... ...a las que de verdad quiero mucho... ...porque no en vano han sido... ...pues muchos años... ...muchos años... ...no solamente pues compartiendo... ...nuestra fe, nuestras celebraciones... ...sino viviendo... ...nuestras alegrías, nuestras esperanzas... ...alguna crucecita de cuando en cuando... ...pero de menor importancia. Bueno don Carlos, una vez más nos une... ...este santo de ayer y de hoy... ...porque nos trae usted una novedad editorial... ...en la que usted ha invertido muchas horas... ...a destiempo... ...debido a su agenda tan apretada... ...no para. Este es un libro... ...que se ha escrito... ...parece una cursilada decirlo... ...más con el corazón que con la pluma... ...siempre he tenido... ...desde hace muchísimos años... ...antes de ser obispo... ...y de escribir un libro sobre San Francisco... ...conozco mucho de él naturalmente... ...pero quería escribir un libro... ...en que hablara más... ...mi conocimiento... ...vital de San Francisco... ...que un documento meramente histórico... ...imposible... ...porque una cosa así... ...hay que compulsar... ...documentos, ideas, todo... ...y no lo podía hacer, no lo podía hacer... ...pero una vez jubilado... ...pensaba que iba a poder hacerlo... ...ocurría lo mismo... ...pero ya yo iba tomando notas... ...cuando iba... ...volvía a Asís... ...veía esto... ...el lugar donde se veían... ...los acontecimientos... ...y las vivencias... ...lo que habían dicho los papas... ...y entonces... ...pues surgió esta idea así... ...San Francisco de Asís... ...pero... ...la historia y la leyenda... Desde luego que sorprende este titular... ...este libro... ...Francisco de Asís... ...Historia y leyenda, don Carlos... Los datos históricos... ...digamos objetivos... ...son muy pocos... ...especialmente en los santos... ...de la Edad Media muy pocos... ...además que... ...no se registraban... ...los acontecimientos... ...no había partidas de bautismo... ...del otro... ...en cambio... ...la leyenda... ...la leyenda no es un sentido de fantasía... ...de imaginación... ...sino leyenda... ...lo que como... ...lo que han... ...ido diciéndose unos a otros... ...de este personaje... ...y después esto mismo... ...a lo largo del tiempo... ...pues lo que... ...dijo... ...Juan Pablo II... ...cuando fue a visitar... ...a Asís... ...que dijo... ...San Francisco... ...ayúdame a estar cerca del hombre... ...como tú lo estabas... ...naturalmente... ...esto es admirable... ...San Francisco de Asís... ...un hombre que estaba cerca del hombre... ...después resulta que otro papa... ...dice que quiere llamarse Francisco... ...porque estuvo cerca de... ...de la creación... ...y Francisco... ...estuvo... ...con lo que Dios había creado... ...y entre lo mejor que había creado... ...estaba el hombre... ...naturalmente... ...desde el dato histórico... ...de San Francisco de Asís... ...en la Edad Media... ...hasta hoy... ...resulta que San Francisco... ...es el hombre que estuvo cerca del hombre... ...para acercarle a Dios... ...sin duda muchas horas de lectura... ...muchos documentos... ...muchas... ...peregrinaciones a esos lugares... ...donde transcurrió... ...la vida de San Francisco... ...¿qué quieres realmente contarnos ahora... ...con este libro?... ...¿qué nos quiere transmitir?... ...pues San Francisco cuando... ...el Santo Padre... ...me nombra Cardenal... ...Juan Pablo II... ...pues coincidía con los... ...no sé si eran los 50 años... ...de mi ingreso en la Orden Franciscana... ...una cosa así... ...y entonces fui a San Francisco... ...a contarle... ...que el Papa me había hecho Cardenal... ...y que... ...que cómo tenía yo que actuar... ...de esta forma... ...en fin... ...conservando siempre... ...pues el propio estilo... ...y digo... ...pues voy a... ...voy a pedir al Santo Padre... ...que me deje ir... ...a recibir el Capelo Cardenalicio... ...con el hábito franciscano... ...y nada más entrar en la Basílica... ...donde está entrado San Francisco... ...pare que llevo una voz... ...si tú piensas... ...que te voy a dejar ser distinto de los demás... ...te equivocas... ...tú podrás ser monatiscano... ...y podrás ser Cardenal... ...pero tú eres Cardenal... ...y tienes que ser como el Papa quiere que seas Cardenal... ...y naturalmente... ...pues... ...este libro... ...sí escrito por un Cardenal... ...pero está escrito por San Francisco... ...bueno, todo esto parece ser... ...como una cosa... ...un tanto raro... ...yo le pedía todos los días... ...cuando iba a escribir... ...qué tengo que decir de ti aquí... ...todo esto lleva tiempo... ...reflexión... ...pero es un libro en el que he gozado realmente... ...y se ha reafirmado mi vocación... ...pues como sacerdote, como franciscano... ...y bueno, pues ha sido una satisfacción... ...yo le voy a dejar... ...cinco años de trabajo... ...en este libro, Francisco de Asís... ...muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias... ...usted nos recuerda, don Carlos... ...con este libro... ...que el Santo de Asís es una fuente viva... ...de la que sale por todos los caños... ...el manantial gozoso de saber... ...que Dios es nuestro Padre... ...y que Jesucristo es el primer hermano... ...pero ¿cómo traducimos todo esto... ...todo este mensaje? ...lo traducimos de una forma... ...muy... ...muy sencilla... ...si hubiera que decir... ...bueno... ...el centro de la vida de Francisco de Asís... ...¿cuál es? ...sin duda alguna Dios... ...y por eso se dice... ...bueno pues... ...es el hermano universal... ...el hermano lobo... ...el hermano... ...sultán... ...los pájaros... ...y hostos... ...y todo lo demás... ...no... ...es que... ...él ve... ...la cara de Dios... ...en todas estas cosas... ...él creía que su felicidad iba a estar... ...en el poderío... ...en ser caballero... ...de la familia rica... ...de todo lo demás... ...y se fue dado en cuenta... ...es bueno que aquello no... ...y se dejó encontrar... ...pues... ...lo del leproso... ...hablamos de esto... ...del encuentro... ...él se encontró con Dios allí... ...el leproso le dio la cara de Dios... ...a la hora de escribir... ...y bebiendo de las fuentes franciscanas... ...y en los estudios históricos más recientes... ...junto al magisterio de los últimos papas... ...ha habido algo que a usted le ha llegado a sorprender... ...o que... ...tal vez haya descubierto a través de la historia... ...todo... ...me sorprende todo... ...y me sorprende porque uno después... ...de los hechos históricos... ...no, no, aquí hay otra mano... ...aquí otra mano distinta... ...todo esto no tiene explicación... ...eh... ...posible... ...y dice... ...bueno, la pobreza radical... ...pero que no es pobreza de dinero... ...que no es pobreza porque yo... ...bueno, que haya personas que me decían a mí una vez... ...yo soy tan pobre, tan pobre... ...que solamente tengo dinero... ...entonces la pobreza de San Francisco... ...no es desprecio de las cosas... ...sino es amor a las personas... ...es amor a las criaturas... ...pero ¿por qué? ...pues porque... ...es criatura de Dios... ...o mejor dicho... ...la mano de Dios le fue llevando a San Francisco... ...a lo esencial... ...a lo esencial... ...pero lo esencial resulta que a la vez es lo más sencillo... ...porque lo más sencillo es... ...y lo esencial es dar la vida por los demás... ...dice... ...bueno... ...buah, está muy bien... ...dar la vida por los demás... ...pero hay una explicación... ...dar la vida... ...usted daría la vida por... ...qué sé yo... ...por la patria... ...bueno... ...usted daría la vida por esta cosa... ...usted daría la vida por su hija... ...que acaban de detectarle un cáncer... ...y que le quedan... ...tres semanas de vida... ...y usted se ha ido allí... ...a la Virgen... ...titular de su cofradía y le ha dicho... ...que ese cáncer se le dio a usted... ...porque la vida de su hija... ...vale más que la suya... ...esto es... ...mil veces se haría... ...porque es... ...esto lo explica el amor... ...tú vas buscando otra explicación posible... ...y por más vueltas que debes... ...tú no lo comprendes... ...ni lo entiendes ni nada... ...y el amor lo explica... ...don Carlos, puede suceder que hoy el amor no se lleve... ...lo del amor que no se lleva a esto... ...pues no se lleva... ...pero se vive... ...y no tenemos que dejarnos... ...de engañar... ...oye, ¿por qué tú sufres viendo estas imágenes de Aleipo? ...por ejemplo... ...actualidad en estos días... ...¿por qué? ...deja que se maten, hombre... ...a ti que te importa... ...pero es que hieren mi amor a la gente... ...esos niños que están entre los escombros... ...que les va sacando ese perro buscador... ...le... ...vamos, le hiere a uno... ...¿por qué? ...porque tenemos amor... ...y no nos deja indiferente de ninguna de las maneras... ...y nos quita el apetito... ...¿y qué podemos hacer? ...no... ...el amor permanece... ...el amor permanece... ...y no te deja indiferente... ...y si a alguno la deja indiferente... ...simplemente... ...es porque está muerto... ...hay unas escenas que a uno la tiene siempre viva... ...yo tuve ocasión de ver... ...a un guardia civil... ...con su hija... ...sangrando... ...en un atentado hace mucho tiempo... ...es una imagen que nunca, nunca, nunca... ...se me ha olvidado... ...tú ves esa imagen... ...y te suscita... ...la mínima sensibilidad que tengas de amor... ...es que esa imagen no... ...no sé... ...no, no, no... ...la puedes olvidar... ...¿qué pensaría ese guardia civil?... ...pues no lo sé... ...pensaría... ...que ningún padre... ...tuviera... ...la experiencia... ...que estaba teniendo él... ...don Carlos... ...¿qué es lo que más le ha costado a usted... ...meter entre las páginas de este libro?... ...pues posiblemente... ...lo que más me ha costado... ...ha sido... ...el querer utilizar... ...a San Francisco... ...en favor... ...de una ideología... ...si estuviera San Francisco... ...hoy aquí... ...iba a dar una patada al clero... ...si estuviera San Francisco así... ...sería de este partido... ...si estuviera San Francisco aquí... ...estuviera de esta vertiente de la ecología... ...si estuviera San Francisco así... ...sería... ...igual que... ...porque... ...pues estaría... ...con el hombre... ...y trataría de ayudar al hombre... ...y me costó a veces... ...pues esto cuando había grupos... ...o opciones que querían... ...como capitalizar... ...pero si San Francisco es tan pobre... ...que es imposible... ...de encontrar... ...en ningún otro caudal... ...que no sea el amor de Dios... ...y a los demás... ...don Carlos... ...para terminar esta entrevista... ...le voy a pedir de nuevo el libro... ...por supuesto... ...solamente puedo decirle... ...simplemente gracias... ...al hermano Pablo... ...siempre por también hacer posible... ...que nos encontremos... ...y... ...sobre todo un mensaje... ...para todos aquellos que nos ven... ...y para la lectura de este libro... ...de San Francisco de Asís... ...pues lean ustedes este libro... ...pero despacito... ...despacito... ...y de cuando en cuando... ...vuelvan atrás... ...porque aunque parezca... ...una presunción... ...pues no es un libro... ...simplemente de una figura histórica... ...sino es como un manual... ...para aprender a ver las cosas... ...como Francisco de Asís... ...loves prairie...